Lautaro, mirá, este no te lo saca nadie, ¿no? Yo hago así y lo agarrás con fuerza, es todo tuyo. Muy buena carrera, felicitaciones, nueva victoria en el Top Ray Junior, en la novena fecha, este sábado por la tarde. Hola, buenos días. La verdad que, bueno, feliz. Este sábado es inmejorable, no podemos hacer más nada para mejorarlo. No, si seguís tirando, creo que te lo voy a dejar nomás, que te lo llevé. No pongo más el calor. Esta carrera creo que la peleé más con el calor, con mi estado físico, y al ritmo, que con la carrera. No pareció, porque fuiste protagonista en la clasificación y en la carrera. Estás hecho un péndex. Es más, sos re joven, pero estás bien físicamente. Ahora hay que recuperarse porque queda todavía para cerrar el fin de semana. Sí, la verdad que, bueno, sí, físico estoy perfecto, solo que el calor. Yo nunca, el primer año que salto a un auto de carrera, muy cerrado el auto, siempre he estado probando en un Fórmula, en un karting toda mi vida, que siempre te entra aire y pasás frío, creo. No, pero con esto, la verdad que es mucho calor. Bueno, eso es importante porque estás haciendo la escalera en Tango Motorsport. Top Ray Junior, se viene la Fórmula Nacional dentro de una semana. ¿Vas por el buen camino? La verdad que sí, se me abrió una oportunidad tremenda con la Fórmula. Así que nada, mañana vamos a tratar de cerrar también con si podemos ganar otra vez y, bueno, y a pensar en la semana que viene. Decime que no pensás en el campeonato. Recién hablé con Santino y me dice, no, yo no, pero lo miro de reojo. Seguís mirándolo de reojo seguramente, ¿o no? No, la verdad que ahora ni quiero más que disfrutar con mi viejo, que esta fecha estamos los dos solos, no pudieron acompañar nadie, ninguno de mi familia. Y nada, se puede mostrar cada vez que van a mi box que somos entre los dos peleando por todo.